Usted ha andado de vago machín, me imagino. Sí, oiga, la neta sí, la neta sí, pero ya andamos calmados, gracias a Dios, estamos bien calmados. ¿Cuánto tiempo tiene que se calmó? Voy para el 8 de agosto del 2000, tres años, voy a cumplir tres años más o menos. Tres años. Tres años que dejé todo, el pisto, un weedy mini house y todo fumaba también. ¿Andaba bien enganchado en la sustancia? Pues la verdad sí, oiga, pisteaba mucho y también consumía desde morro, desde muy morro, lo agarré muy fácil y hasta ahorita a los 24 años dejé todo el rollo ese, 23 años. ¿Le tuvo que pasar algo feo para entenderlo o fue por obra de Dios o cómo? Pues fue por obra de Dios, no puedo decir que me tuvo que pasar algo feo porque todo fue una experiencia, todo lo que me pasó fue para llegar al punto donde estoy ahorita, la conciencia que tengo ahorita. Pero para haberme dejado de todos los vicios y eso tuve, fui a retiros, me invitaron a retiros hace, cuando tenía como unos 16 años y volví a recaer. Fui a un retiro así de espiritual que vas a un cerro y haces la piñata que no sé si sepa qué es la piñata. Tengo una idea cuál es. O sea, ya que haces todo el procedimiento de la piñata es que agarras un palo y, por ejemplo, como estás acostado y te pones ya como a meditar y te dicen, saca todo lo malo o el odio que traes y con un palo y le estás pegando al piso con un pinche palo así como de... Bordo, duro. Un pinche palo, no hombre, te sale una zampollona. Y ahí sacas todo el coraje y todo ese rollo. Y plasmándolo en la vida sin necesitar de ir al cerro, ¿usted cree que si lo hace uno así en la casa, sí le ayude? ¿Cómo? ¿Has de cuenta que tu conciencia te dice, traes un chingo de odio, un chingo de resentimiento? Haz esto, golpea para que te desquites. Tienes que pasar todo. No, tienes que pasar todo eso. Pues a mí lo que me ayudó, en sí me ayudó eso, ¿no? Pero a mí lo que más me ayudó a mí fue, fui a hacer así como la ayahuasca. No es ayahuasca, no, yo hice un té. Aquí en Culiacán fui a un lugar que se llama Conciencia del Divino. Hubo un compadre mío, Santos, él me invitó a mí. Primero éramos compadres, me pisteábamos y todo. Y nos dejamos de ver y como al mes ya lo miré yo hablando de Dios y bien tranquilo y en otro semblante. Y yo seguía en la fiesta, ¿no? Y llegaba ahí al negocio con mi papá. Ahí en los marijos, mi papá tiene unos marijos. Ahí. Aquí se quita. Y llegaba ahí platicando y platicaba de Dios y yo me reía de él. Y era el niño Dios y me reía de él. Y yo me reía, pues. No le creía nada, pues, este güey hipócrita, güey. Y me decía, compadre, de hecho no me invitó hasta que un día, un día, fíjate, yo andaba amanecido. Y un día me habló a las seis de la mañana. Y yo, compadre, voy a pasar por usted. Lo voy a llevar ahí a Conciencia del Ser Divino. Vamos. Y yo, fíjate, en el justo momento cuando yo ya me sentía como en el fondo, me llamó él y me dijo, hey, vamos para allá. Simón, vamos, le dije. Y yo le sacaba la vuelta. Simón, vamos. Y me llevó y llegué ahí todo desorientado y el greñudo y el pelo largo, la barba no está acá. Bien desorientado. Y llegué y hice la meditación. Se le llama meditación. Hice la meditación, me tomé el tecito. Te ponen una música relajante y todo el rollo. Y después de unos minutos te ponen unas frecuencias binurales, un sonido. Y una canción que es, ábrete corazón. Cuando suena esa canción, pum, sientes algo que te quieras decir. Y sientes como se te sale el cuerpo. Se te sale el... Te sales de tu cuerpo, literalmente. Así sientes. Hice eso y miré a Dios, viejo. Yo creía en Dios, pero de una manera que nomás le pedía cuando... Cuando se ocupaba o cuando lo ocupabas. Cuando lo ocupaba, cuando la cagaba, pues, cuando decía mentiras y me cachaba la mujer o... O valía madre, pues, o algo. Pero paro, hazme el paro, que no me... Y ahí lo conocí en persona. Porque se me apareció. Se me apareció en mi mente. Y me dijo, ¿qué quieres? Así me dijo tal cual. Y yo arrodillado, frente de él, llorando. No, pues quiero cambiar mi vida, señor. Quiero cambiar mi vida, quiero... No le pedí que el lujo se hizo, que no le pedí paz, tranquilidad. Salud. Salud. Volver a retomar mi familia bien, la confianza, sobre todo.